Yo no sé por cuánto más tiempo van a sonreír de esa manera, porque lo que se avecina es bastante feo. La rivalidad ya añeja. La siguiente contienda está pautada a una gente. Presentamos primero de Victoria, British Columbia, Colombia Británica es Chelsea 3. La dos veces campeona en pareja está molestísima porque ella dice que ella debió ganar la cámara de eliminación y era ella quien iba a ir al evento estelar de WrestleMania y Becky le robó la oportunidad. Claro, la culpa más bien la tuvo Raquel, que apareció en una batalla real y le comió los dulces. Y ahora viene a venderse. ¿Será que lo logra Raquel y Chelsea mano a mano en vivo? Yo sabía el secreto porque he tenido la oportunidad de narrar todas tus movidas hace un par de meses para que tú estés en el juego. Eso cuando tu plan brinca sobre las cuerdas. Bueno, espero no resbalarme en el videojuego, me siento honrado, es que sea ridículo. Vamos, y todos mis muchachos están en el juego también. ¿Qué? ¿Esa gente está ahí en el juego de video? Esa es la mejor vida de todas. Tengo suerte de que estoy aquí. Amigos, la lista completa será revelada por 2K mañana. San José. San José. San José. San José. San José. San José. Estoy hablando, San José, que se sepa que esta noche, después de lanzar una queja formal con la gerencia de WWE, yo voy a competir bajo protesta. Así se habla. Así es. La semana pasada yo hubiese ganado esa batalla real de última oportunidad y yo hubiera llegado a convertirme en la más ilustre ganadora en la historia de la Cámara de Eliminación. Si no fuera por el cabeza de alfiler de Pierce, que añadió esa secreta, estúpida entrada, sorpresa de Raquel Rodríguez. Eso fue una decisión fraudulenta. La gente me quería a mí, el pueblo me pedía a mí, yo soy la estrella. Raquel voló todo ese camino a Perth para qué? Para perder, para ser una gran y tonta perdedora como los tiburones de San José. Ahora, esta noche, después de que todos ustedes se callen, yo voy a probar que ella es una gran perdedora, pateándole el trap, trap. Para cómo tan lindos que les quedan los moñitos. Ay, lástima que se los vayan a arrancar. Y su oponente de Rio Grande Valley, Texas, Raquel Rodríguez. Debe estar arrepintiéndose ya de todo lo que dijo. Ay, ay, ay. Siempre sonriente, siempre segura, no importa lo que la vida le lance, esto es un ejemplo de mujer, de ser humano y de gran superestrella. Hablas de Raquel Rodríguez. Creo que era obvio, pero si lo tengo que explicar, pues. Por si acaso, a veces tú dices cosas que yo hago. Sí, esta le he dicho que le van a arrancar los moñitos. Y digo, les quedan porque me refiero a ella y a su lengua. Porque su lengua es como que tiene personalidad propia y vida propia. Y eso es como que un gran problema. Y son las rayas al piso. Sí, sí. A pasar de esa. ¿Tú le estás haciendo esto a Raquel? Chelsea no tiene idea de con quién está lidiando. ¿Vas a hacer otra? Esta vez sí que no vas a pasar esta raya. Ya verás que no la pasas. Te habías metido las patas lo suficiente, Chelsea. Sí, pero la verdad es que tiene la mano. Es peor todavía. Ay, Dios mío. Mira, falló. El primero, el segundo fue formidable. Raquel, que lo primero que dice es, mira, chiquita, no te metas en problemas. Le dice eso a todas. Porque comparadas a ella, claro, todas son chiquitas. Suplex cruzado. Y si te hubiera alguna rabia, quizás por no haber ganado Elimination Chamber, ya sabe quién puede agarrar las penas de boxeo para drenar la rabia. Suplex cruzado. Lo de la batalla real no fue suficiente diversión para Raquel. No fue suficientemente satisfactorio la manera en que mandó a volar por encima de la tercera Chelsea Green. Ya le dice, silencio, es para que te lo disfrutes más. Ay, Dios mío, pobrecita Raquel. El buen paso de la Tejana. Santa María, bendita, atravesó la lona. Creo que esto termina. Uno, dos y tres. Para mí que se hizo a la muertita. Para que no le siguiera castigando más. Aquí está la ganadora, Raquel Rodríguez. ¿Te acuerdas que después de la batalla, cuando pensábamos ya que había terminado, pareció de la nada porque quise comerle los dulces a Raquel? Ay, ay, chiquita. Ay, chiquita. No te metas con esta mujer. Esta mujer es muy grande. Pero que Chelsea va a tener que quejarse por mal el 20. September 20. ... ...